Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. No, tranquilos, no soy yo la única que estaré aquí. Vendrán los tres artistas también. Pero quería saludarlas y gracias por estar aquí. Estamos aún esperando a uno de los tres, así que pensé que empiezo ya a saludar. Le agradezco mucho que estén aquí, que tengan el interés de estar aquí. Es la tercera vez que hacemos el Artista Respond. Veo algunas caras que ya he visto, así que gracias por los que vienen ya la segunda o tercera vez. Y quería recordarles que esto, claro, el Artista Respond, el artista le contesta preguntas que tienen ustedes. O sea, que vamos a ver si usted levanta el brazo. Yo intentaré recoger personas de varias partes desde aquí del auditorio para que no sea siempre el mismo, para que no sea siempre de la misma esquina. Intentaré ver un poco todos los brazos que se levantan. No puedo y no podremos contestar todas las preguntas que tienen, pero intentaremos de tener muchas preguntas. Para llegar a varias preguntas y para que ustedes puedan disfrutar un poco de las respuestas y también de la charla entre los artistas cuando van contestando sus preguntas, les ruego, por favor, que cuando pregunten, que pregunten una pregunta, una pregunta bien determinada, porque a veces también se pueden preguntar tres preguntas en una frase. Y que me parece muy bien, pero yo creo que para todos y por respeto también a otros que tienen preguntas, por favor, si se limita a una pregunta bien determinada, y entonces los artistas, que puede ser una pregunta a uno de los artistas o para los tres. Esto es igual, pues una pregunta que le interesa que los tres les digan lo que piensan y cómo ven un tema que usted quiere tener comentado. Yo creo que, a ver si me tengo que inventar más cosas para entretenerles, que lo puedo hacer, no me pongo a bailar, no me pongo a cantar, tranquilos, esos talentos no los tengo, pero yo creo que estamos montando el micro. Bueno, como ustedes ya saben, tenemos a Elena Moschuk, a maestro Marco Armiliato y a Juan Diego Flórez. Y en un momento van a aparecer. Y entonces normalmente intentamos delimitarlo a una hora, una hora y un cuarto, porque los artistas también luego todavía tienen funciones, tienen que descansar un poco y tampoco queremos que hablen demasiado toda la noche. Así que una hora, una hora y cuarto, entonces también todos pueden acerrar. ¿Dónde están? No, por lo que yo, si le interesa, lo digo para llenar el tiempo un poco, yo este tipo de acontecimientos, nos dicen en Washington, donde trabajé once años, unos siete, ocho años, esto yo lo hice cada domingo después de la función de la tarde, que empezamos a las dos de la tarde, acababa como a las seis y media, siete, y lo hacíamos directamente después de la función. Aquí, claro, es un poco tarde, por eso lo hacemos entre funciones, pero ha sido una trayectoria muy interesante también durante los años, ver el cambio de preguntas del público, ver cómo las preguntas de ciertos temas han evolucionado a temas más complicados, o que el público también tenía otras curiosidades, y yo lo encontré muy interesante para mí misma, los artistas nunca me han dicho que no, en esos seis, siete años que lo hice, no ha habido un artista que haya dicho no, no lo hago, porque para ellos también es interesante, para ellos también es interesante ver qué preguntas tienen ustedes, y por eso decidí que de probarlo aquí, y bueno, yo creo que viendo todos ustedes, yo creo que parece que aquí también funciona, y que hay bastante interés para este tipo de charla. A ver, ¿estamos? Si no tengo que salir yo y los... y los arrastro, que no me importa. Es que ellos tienen micrófonos inalámbricos, y por eso hay que montarlos. Ahí están, por favor, gracias. Gracias. Soy yo la tonta, como al final me quedo de pie. Venga, muchas gracias a los tres. Marco, Juan Diego, Elena, gracias por estar aquí. Y bueno, empezamos, arrancamos. A ver, ¿quién tiene una pregunta? El primer brazo, yo creo, de esa señora. Aquí, a ver, bajo yo. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias a los tres por la estupenda función que vimos. Y bueno, me pregunta es para el señor Flores, que siempre canta muy bien, pero que le quiero preguntar, yo no lo he visto, supongo que habrá hecho algún papel, en el que usted se moría, se muere usted divinamente, pero ¿qué es más difícil? ¿Un final feliz, cantando expresivamente por el canto, o un final triste? ¿Qué es más difícil, acabar con bodas, o acabar muriéndose? Yo creo que lo importante es acabar. Eso es lo importante. ¿Se oye? Acabar bien. ¿Se me oye? Lo que pasa es que las luces son tan fuertes ahí arriba. ¿Vos bajan la luz un poquitito para que no queden ciegos? Yo no veo ninguno. Ahora sí empezamos a ver. Yo creo que... Gracias. Donizetti en esta ópera fue bueno con el tenor, porque le dio ciertos momentos de canto, pero un muy buen descanso en medio, de cada momento de canto. Y además le dio la última palabra, que es verdad, la ópera se llama Luchia de Hammerburg, pero la termina el tenor. En muchas óperas, en muchas óperas, en muchas óperas, donde se llama como la soprano, la termina la soprano. En este caso no, termina el tenor. Claro que la soprano canta mucho más, tiene un canto más espectacular, pero la gente se queda con la impresión del tenor que muere en escena diciendo la última palabra. Y a mí me impresionó mucho cuando vi a Alfredo Krauss en el Metropolitan Opera era en el 90, y yo recién salí, no, 93, y yo recién salía de Perú y era la primera ópera que vi fuera de Perú. Y me llamó mucho la atención esa última escena donde él cantaba esta famosa aria en dos partes y donde él se moría y te quedabas con esa impresión tan plasmada del tenor que terminaba la ópera. Una pregunta que cambia un poco de lado. Vuelvo hacia ahí, tranquilos, pero como en el fútbol a veces hay que cambiar de lado. Perfectamente. no, no, First coach no, 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 que en la OPERA y suышión es este no, no. No. ¿Usted estuvo en el Callao? Ah, guau. Bueno, el Callao es el Callao en Perú y el Liceo es el Liceo. Hay una diferencia. Yo he sentido como si hubiese sido un poco mi debut en Matilde y Chabrán. Sentí esa misma experiencia. Matilde y Chabrán fue mi primera ópera, fue en 1996 y tenía 23 años. Entonces eso fue una especie de sensación. Más que el debut de Rigoletto, que fue también muy bonito, porque era la época en que me casaba también en Lima. Pero esto fue un bautizo, ¿no? Fue muy bonito y muy importante. Y estoy muy contento de haberlo hecho con colegas como Elena, que la ha cantado tantas veces, la ha cantado con Krauss. Elena, ¿verdad? Elena. Elena. Hay cantado con Krauss. Hay cantado con Krauss, Kustor Rolo. El maestro... ¿Tú hay directo Krauss, Manon y Kustor Rolo? No, el maestro. El maestro, posiblemente, probablemente el maestro que ha dirigido... Bueno, que dirige más al mundo, que dirige más óperas al mundo, pero que ha dirigido a todos los grandes. Y además es muy joven, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. Yo lo conocí al maestro cuando el maestro... Yo tenía 18 años. Y yo 17. Mentiroso. Tú tenías algunos más, pero era en Perú, era en Perú. Sí. Y Luigi Alba, Luis Alba, era quien llevaba la ópera en Perú. Y entonces yo me acerqué a Luis Alba para que me escuche. Y, maestro Alba, maestro Alba, yo soy tenor. Y el maestro Alba, sí, sí, tienes cara de tenor, tienes cara de tenor. Pero quiero que me escuche. Entonces el maestro que estaba dirigiendo, ¿Pallache era? Era Rigoletto, Pallache, algo así. Rigoletto. En una sala tocó el piano y yo canté. En una sala de oro, del Teatro Municipal de Lima. Entonces yo tenía 18 años y ahí fue que nos conocimos. Y cantaba como ahora, impresionante. No, por favor. No, bueno, bueno, era verdaderamente... Si dices eso, entonces no he hecho nada. Has hecho bastante. Desde aquel tiempo. Pero, Elena, ¿puedes contarnos tu experiencia con Krauss? Voy a contar un poco de la mía. De la tu experiencia con Krauss. Bueno, es fue en 1998 cuando en aquel tiempo cantaba mucho la Lucia. Y es un poco de la música. Y es un poco de la música con Isabel Rey, soprano español. Y he tenido también esta felicidad. Es un momento muy emocionante para mí y para mi carrera. Porque cantar con Krauss no sucede cada día. Bueno, ya no. Y es un momento. Y es un momento. Y es un momento. Y es un momento. total, pero el suono es muy bonito. No lo he probado tanto con él, porque él no ha hecho tantas pruebas. Nos hemos encontrado directamente en el palco escenario, pero todo fue maravilloso. Cuando hay artistas con experiencia y la regía no es mucho así, lo sabemos muy bien. Yo, claro, conocí Alfredo Krauss desde las legendarias registradas, pero estar con él en el palco escenario fue uno de los algunos puntos culminantes de mi carrera. Soy feliz que canto con ti Juan Diego, te he dicho y repito que tú, por mí, no sé qué piensan otros, pero tú vas en la línea de Krauss, que yo considero que es muy bonito y importante cantar muy técnico, porque en el canto tener una buena técnica es una cosa principal para cantar este repertorio. Yo creo que generalmente lo he entendido. Yo encantada de traducir, pero yo creo que en general queda claro, ¿no? Vale, muchas gracias. A ver, cambiemos de lado de nuevo. Había una señora, ah, no, una señora ahí, que ya antes ha levantado el rato rápidamente. Tenemos varios, tenemos tres micrófonos. Yo tengo uno y tengo dos colegas aquí y en el otro lado. ¿Se escucha ahí ya? ¿Bien? Sí, este sí. Ahora. Señor Flores, para mí es el más grande tenor ligero que ha existido en el mundo, de siempre. Lo hace todo bien, lo hace, o sea, el fraseo, la respiración, también la coloratura. Y yo quisiera saber una cosa nada más. Primero si tiene un defecto, que no lo crees. ¿Perdón? Sí. Y en segundo lugar, mantener el timbre en toda la tesitura, desde el forte al pianísimo, ¿es un don o es trabajo? Yo creo que el canto es mucho para mí, no sé si para los demás, pero es mucho trabajo en solitario. Mucho trabajo tú, la habitación, el piano y buscar soluciones. Si no tienes ese momento contigo mismo y tu voz, es difícil llegar a mejorarse. Para mí lo importante es la naturaleza en el canto, ser fiel a las leyes de la naturaleza, que es el canto simple, natural, sin forzar. Y una de esas leyes que creo yo es la igualdad del timbre, tratar de que sea igual en toda la gama. Ahora, yo me inspiro mucho en la idea del canto italiano, ¿no? A la italiana, que es un canto proyectado hacia adelante, que privilegia el brillo, más que la carne o el graso. Y que puedes también frasear y decir algo expresando con la línea, ¿no? Pienso que es más importante poder seducir que poder impresionar, ¿no? Entonces, sabes, además que eso te garantiza también que cantes muchos años. Yo tengo 20 años cantando, el próximo año serán 20 años y siento que tengo muchas ganas de seguir cantando. Me divierto muchísimo y además de hacerlo con estos monstruos, bueno, en buen sentido la palabra, no quiero... Pero creo que tú, ¿tú qué piensas, Marco? ¿Qué piensas de cuál es el ideal del canto para ti? Yo creo que también Juan Diego tiene una actitud que es muy especial, la dicción. Y cantar el canto como canta este señor, con una línea, una forma de decir las cosas con pasión y con alma y con estudio y tal, esto también es una parte que necesita la perfecta edición italiana. El que tiene Juan Diego es la perfecta edición, como todos los grandes, como Elena también. Y cuando ya tenemos una forma de ligar las frases y hacernos frases y utilizando la dicción italiana, que es muy parecida a la española, y expresándolo como lo hace bien, es verdaderamente impresionante. ¿Pero cuáles son las características que un cantante soprano, mezzo, todo debe tener en general? En general, aparte de la gama completa, que tiene que ser lo más posible única, de los agudos a los graves, para mí es imprescindible la forma de cantar y de expresar, y todo esto va cuajando la línea de canto, o sea, la edición, la forma de cantar y la línea vocal siempre estando en la habitación, como decías tú, en la habitación con el piano, solo y buscando la forma de hacerla lo mejor posible. Volvamos un segundo a lo que preguntó el señor, ¿es talento o es trabajo el poder cantar así? Yo creo que es más trabajo que talento, porque el talento es una base que cada uno de nosotros tiene, y luego hay que cultivar el talento, si no, sin cultivar lo que tenemos, no llega a ningún lado. Elena, ¿elaboro o talento? Un poquitín de talento y mucho trabajo. Eso es necesario, debes ser nacido para hacer este trabajo, debes sentir primero tú mismo, si tienes la voz, si tienes la voz, si tienes la voz para hacer este trabajo nobile. Como decía también la Calas, cantar es una forma de comunicación, de comunicación, que debe ser muy natural. Y la música, sabemos que es una terapia, en Romania, por ejemplo, es un hospital donde se hace terapia con la música, música sinfónica, Bach o lirica, aquí no sé si existe. Allora, tornare all'inizio, cuando vedi que hay una voz, y sentí que se ha tirado de este trabajo, y comienza a cantar, y se observa que los peces son diversos y tienen ciertas dificultades técnicas. Allora, si cerca un maestro e si comienza a lavorar. Y con más canciones, observa que debes aprender más, porque las dificultades son grandes. All'inizio, tantos cantantes cantaban mucho con el dono natural de Dios, pero después de algunos años no pueden cantar más, porque no han estudiado bien la técnica. Para mí la técnica es el secreto de la longevidad vocable. Por eso ha podido cantar Krauss hasta 1973. Yo he cantado con él Lucia y después de un año él muerto. Allora, ha cantado toda la vida y todo lo que ha cantado gracias a la técnica vocable, que es la base del estudio. Allora, talento, Jorge Enescu, el famoso compositores rumeno, Jorge Enescu diceva que 1% talento y 99% trabajo. Es verdad, y también mi maestro, un gran tenor, Juan Busea, no sé si lo conocéis, pero ha cantado en todo el mundo, vive a Zurigo y cuando tengo tiempo, vengo de él, cuando no tengo tiempo de ir a Milano, la mi maestra, que yo creo que es la más grande maestra del mundo, el Della D'Amico. Y él dice que un cantante de obra impara toda la vida fino a la pensione e anche dopo la pensione estudiando con i studenti. Allora, tecnica vocale. Per fare tutto quello che facciamo noi, anche tu credo che sei d'accordo, in musica di Belcanto ogni suono è importante, non si urla come si... urlare non si deve fare mai, non si deve urlare mai, ma non si canta Wagner come si canta Belcanto. In Belcanto ogni suono è importante, ogni misura, ogni frase vive di questo legato nella musica e di formare i suoni da dentro. Tutto viene da qua, non da qua. E tutto è sul fiato. Per me, per la tecnica vocale, non è così importante la tecnica di formare i suoni qua alla bocca. La tecnica più importante è la tecnica del respiro, e credo che sei d'accordo con me. Chi non ha un bel respiro, una tecnica, e sono tanti, sono tanti cantanti che... Parlo troppo? No, ma ho paura... No, 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 sai, ma ho paura che... Volevo l'opportunità di più domande, però non parli troppo. No, no, sai perché ho paura che nessuno non mette una domanda a me, mette solo a Wagner. Allora posso parlare anche... No, però quello che dici è molto vero, cioè per arrivare alla domanda, lavoro è tanto. Se qualcuno pensa che cantare è facile, no, cantare non è facile. Io credo che con i tre se lo hanno dejato molto chiaro. Tutti quelli grandi cantanti, anche la signora Sils, che io ammiro tantissimo, e sono tanti cantanti che ammiro, ha lavorato tantissimo per cantare tutta la vita quel repertorio, un repertorio molto diverso, molto difficile e molto importante. A ver, una pregunta un poco más de atrás, per che poi non mi accusen di discriminare, perché se no è un lio. A ver, un signor allà atrás, un secondo, per favore, spero che gli arrivi un micrófono che funzioni. Se oi? Perfectamente. Se oi bene? È una pregunta per a Juan Diego, già che abbiamo posato come referenza a Alfredo Krauss, sto qui, sì, che mi piace di sapere se piensa abordare ampliamente il repertorio francese, anche. Sì, bene, già debute il Romeo. Sì. Ho detto ampliamente, vuoi dire, è che arrivano a... Ampliamente non so, perché non so, io canto poche operazioni al anno, normalmente tre, e se sto in Viena posso cantare un po' più operazioni che si facendo. In Viena si facendo a veces operazioni dove facendo 4 funzioni, o 3, e già, terminò, no? E insaias poco. Molto. Grazie. Insaias poco. Quindi, come io vivo in Viena, mi va molto bene, e quindi io in Enero sto facendo Rigoletto, in Febrero facendo Romeo, e in Avril facendo Don Pascuale. Quindi, molti teatros dicono, però come, stai cantando 3 operazioni in Viena e non vienes a mio teatro? Però, io vivo all'inizio, sto con i miei figli all'inizio, e per me è lo máximo. Perché, non sto in nessun altro sito, sto vedendo a miei figli, sto facendo a mia casa, dormo in mio colchone. E quindi è ideale, no? Però, in l'estranjero, quindi facendo 2 o 3 teatros, solo. Quindi, non posso dire che vorrei a abordare tutto il repertoio francese, però il prossimo anno facendo Berter, anche il prossimo anno facendo i Hugonotes, di Meyerberg, in Berlino, e così, ogni anno facendo qualcosa di più, e anche fare operazioni rari, che sempre faccio. Il Templario, il prossimo anno, in realtà, il prossimo anno ho treze operazioni nuove, il Templario di Otto Nicolai, in Salzburgo, e quindi un po' del canto, un po' del francés. Sì. Vale, ora una risposta, a ver, all'atrass non c'è nessuno? No, se non c'è, entusi, volvo qui delante a questa signora, poi passiamo per lì, un secondo. Sono io, che mi devo muovere ora. Hola, buonas tardi, una domanda per i treze. Sono professora di secundaria, e il martes vieno a la opera, a disfrutar di voi, e le ho explicavo a mis alunos che vieno a la opera, mi miarono con cara di marciana. Come si potrebbe romper questa pared di cristal che c'è nella opera? E la gente più giovane, per creare aficione. Grazie. Empiezo io? Ese è il tema principale di nostra misione. Osea, la misione che abbiamo è divulgare la opera lo più possibile e aficionare lo più possibile a tutti. Especialmente a tutti i bambini, perché sono il pubblico del futuro. E noi abbiamo che fare, prima di avere una responsabilità grande, grandissima, di fare le cose bene e insegnare lo che è buono e lo che non è buono. Lo che è buono in musica e lo che è buono. Perché anche in musica ci sono cose buoni e cose male. La musica può essere un horizonte inmenso con moltissimi detali del pop a rock al metal a l'opera al sinfone. Lo importante è che un bambino sappia sempre lo che sta ascoltando. Che può essere una cosa molto leggera, come una canzone popolare, o che sia una cosa molto speciale, come una composizione di Brahms o un'opera di Wagner o un'opera di Donizetti. Lo importante è instruire al niño a insegnarle lo che stanno ascoltando. E, claro, è un lavoro molto duro. E molti teatri americani abrono molti ensaios a i bambini e molte volte, io mi ricordo del tempo che stavamo con San Francisco con Cristina, che sempre aveva molta attenzione per le scuole, per i bambini e venia con molto entusiasmo. E era una passata la funzione. Quando si morì il malo di l'opera e tutti i bambini applaudendo e stanno contentissimo perché si morì la scarpia. Si, era molto interessante. Per me era una esperienza perché ver a 4.000 bambini che sono entusiasmati perché finalmente si besano i due amanti è qualcosa di speciale. Sì, perché anche in Stati Uniti i teatri hanno molta inversione in l'educazione dei bambini. Io ho vivito 20 anni in Stati Uniti e abbiamo un'educazione che vanno a le scuole che lavorano con i maestri che li preparano in directo con i loro e poi vengono. Sì, è imprescindibile e io credo che a le scuole e io ho ho la esperienza io ho abbastanza anni dirigendo e in Viena ho 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 con i 20 anni che possono essere i miei figli che stanno tocando il secondo trill di violini in la Villa Philharmonica e che venivano a prendere un autografo quando io ho ho iniziato. Osea, per me è incredibile ma in Città come viene a questo passa e in Europa meno e nel resto d'Europa è una cultura che hai che coltivare. Elena o Juan Diego in Romania in Perù la situazione in le scuole ose la educazione musicale come è in Romania? Ho visto che qua si fa poco nelle scuole purtroppo ma avete l'exposizione alla musica presto o proprio non c'è? Allora in Romania noi cantiamo in famiglia prima di tutto in famiglia tutte feste di Natale di Pasqua di compleanno di nomi si canta sempre in famiglia allora da piccoli c'è una certa educazione musicale in questo senso in chiesa io ho incominciato a cantare molto in chiesa anche oggi canto e mi piace è stata una vera scuola in chiesa perché facevamo solfege imparavamo musica bene e poi in diverse scuole scuole di dilettanti che amano lavorano ma amano così tanto la musica l'opera imparano per loro fanno piccole recital e poi scuole di musica in conservatorio si fa tanta musica e la gente ama tantissimo vanno molto in concerti l'opera l'opera diciamo un po' sì ho una fondazione in Perù dove i bambini vanno 7 8 anni e entran a un centro ci sono diversi centri in Perù e questi centri sono in lugares molto pobres della popolazione e entusi i bambini vanno e inmediatamente cominciano a tocare in una orquesta o in un coro cantare quindi la compenetrazione con la musica è inmediata e in queste mini società che sono le orquestano apprendono valori adquire autoestima la generosità la puntualità eccetera eccetera valori e attitudini che facendo che questi anni si empodere e che vean il futuro di una forma differente quindi praticamente questi i pobres terminano per venire questa pobretta material perché hanno pobretta perché hanno riquezza espiritual la idea è un progetto social che usa la musica come herramienta di cambio e abbiamo 3.000 niños e in 4 anni abbiamo avanzato abbastanza e e bueno qual è a parte che questi anni sono migliori questi niños poi hanno un conocimento musical impresionante no niños muy pobres che tocan Mozart e Beethoven che è del dia a dia no a parte della musica peruana che la tocan musica è tutto quindi al final qualcosa che non si prevedo che un paese in vieta di un paese povere sia più musical che un paese europeo che che per una question social una question di inclusione social termina sendo algo cultural che enriquece e sono molto bene Venga otra pregunta voy hacia Letizio decías que por ahí había una persona que tenía una pregunta urgente vale luego cambio de lados si no me ho olvidado señor si bueno gracias gracias por fundamentalmente por la invitación no pues no digo gracias gracias por la invitación me gustaría hacer una pregunta a los tres es en relación con el sexteto del segundo acto la dificultad técnica desde el punto de vista de la dirección dirigiendo la orquesta y seis voces dos tenores soprano metro soprano bajo y barítono y la dificultad técnica del tenor y de la soprano en conjunto porque la dificultad técnica me la imagino pero en conjunto o sea las seis voces a la vez con la orquesta como podría explicarse porque sextetos de hecho no hay muchos en ópera me gustaría ver vuestra opinión si creo que el sexteto de luchia es como una de las páginas más más popular de la ópera y es es una música tan bella tan lógica la orquestración es tan tan como se puede decir tan descriptiva de lo que está pasando porque los pizzi cató de la cuerda para crear tensión en el momento que llega el gardo el momento que se está casando con uno que no quiere casar o sea la situación es muy tensa y este como un momento estático de la ópera donde la música toma una importancia muy especial y gracias a dios tenemos la suerte de tener las voces adecuadas por hacer eso porque claro cuando tenemos cantantes de tal nivel que le pueden expresar la la dramaticidad del momento junto a todo lo que es el coro que está cantando también porque no son solamente los seis porque son los seis estrictos también interviene el coro hay como un desarrollo desde el principio hasta el final con un gran agudo del soprano que no es escrito pero hay tradiciones que hay que respetar y cada vez que llegamos a este momento yo creo que para todos es un momento muy especial de la opera sin duda que se que se hace al tema del maestro tocas el señor aquí y luego voy hacia este seguro que cambio de lado lo prometo muchas gracias yo todavía no he visto la función espero hacerlo mañana y mi pregunta va dirigida al maestro emiliado básicamente pero me gustaría que la pudieran responder también el resto de participantes debo referirme a algunas críticas que he leído en el sentido ya digo mi opinión no es directa por tanto es lo que he leído en el sentido de que la puesta en escena en esta en esta función no va en consonancia del todo en algunas partes o interfiere en cierta manera con la línea de canto me gustaría sentir en algunas partes concretamente en el sexteto y también en el primer acto muchas gracias bueno esto es muy complicado contestar estas cosas porque primero hay que contestar a las críticas o sea quien escribió eso primero quien tiene el derecho de decir que esto está bien y esto está mal yo quería todas las veces tener una crítica y tener el señor que la escrita y hablar de lo que ha escrito entonces se puede discutir se puede encontrar una forma nosotros tenemos que hacer siempre tener en cuenta de lo que es una producción y hacer lo máximo para que el espectáculo en completo sea lo mejor que se puede hacer claro que hay veces no hablo de esta lucía pero hay muchas veces que te ocurre que estás haciendo rigoletto y de repente te encuentras con una producción que no entra nada con rigoletto o sea que no tiene nada que ver simplemente porque una genialidad de un director de escena se inventó una noche ha soñado una historia y la quiso poner en rigoletto en el momento que tú aceptas de hacerlo intenta con lo máximo de tu pasión y de tu corazón de hacer las cosas que funcionen bien y que pueda funcionar con la acción escénica y que pueda corresponder a una lógica muchas veces es tremendamente difícil en el caso de esta lucía yo no veo que no creo que haya un grande problema de este tipo porque en toda forma es una es una lucía muy lineal muy como se puede decir no hay nada de grave o sea estamos hablando de lucía es una visión un poco moderna porque la torre de cristal pero minimalista un poco sí pero no la veo como una producción que destruye la música en total hemos hecho cosas hemos hecho cosas muchas cosas yo he hecho esta producción en 2009 a Zurigo he trabajado con Damiano Micheleto entonces es nata con me esta producción tengo que decir sinceramente que al principio también a mí no me ha piaciuto muchísimo porque es muy muy simple todo todo muy simbólico con con la capo al fin c'è esta torre y el resto casi niente yo he hecho tantas producciones de lucia no puedo decir que es la más mal que he hecho es muy simple por fortuna se juega mucho con la luz es muy muy bien son cuadros muy bellos si son lucia donde hay tantos decoros y nosotros haciendo las acciones perdemos aquí es simple y si vede todo cada movimiento nuestro es muy claro muy muy se capisce todo creo que si mette más en valor el artista y si mettono más en valor las voces no creo que y no digamos el palco escenico es moderno es simple pero la regía es una regía normal con una relación muy normal no ni 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 ¿qué opinan de la prensa? vale yo voy a este lado yo sé que había una señora ahí se espera un segundo cambio de lado de nuevo aquí esta señora aquí hacemos ping pong tranquila señora si por favor Me gustaría saber si podría revelar un poco el proceso, tanto los cantantes de papel como del maestro de preparar toda la obra, toda la ópera. ¿Por qué pasos se tiene que pasar? A ver, depende, la señora por ejemplo ya sabe la ópera muy bien y no la tiene ni siquiera que estudiar, yo la debutaba entonces tenía que estudiarla y acordarme todo y a ver, me voy a acordar esta parte y vamos a ver si me acuerda y entonces, uy, me equivoqué en esa palabra, uy, me equivoqué en esto, el maestro me dice, no, tienes que quedarte más largo en esta nota porque si no pierdes la armonía, ah, sí, me olvidé, perdón, perdón. Entonces yo estoy en otro proceso, ¿no? No es Don Pascuale que lo sé y que voy y que no necesito ni siquiera revisarlo, antes voy y canto. Entonces es diferente el proceso entre los dos, ella ya había hecho esta producción, yo no, entonces encontrarme en escena, aparte que yo estoy preparando el rol por primera vez, tengo que también fijarme en todo lo que pasa en escena y entonces también otro pensamiento más. Por primera vez también tengo una orquesta porque naturalmente yo la he estudiado prácticamente con la partitura en aviones, una vez la he estudiado con pianista. En piano, sí, una vez, y entonces la primera vez que tengo una orquesta, entonces hay muchas cosas que pensar diferentes a Elena, ¿no? El maestro, diferente también, porque él, él no, aparte que dirige de memoria, no tiene partitura, si ustedes se han fijado, entonces él ni siquiera tiene que estudiar nada porque todo lo tiene que hacer. No, no es verdad, no. No, por favor. No, no se estudia mucho siempre. Él exactamente sabe, y es bonito porque cuando el maestro dirige, no tiene que estar viendo a ver qué sigue, ¿no? A qué seguía, no. Él está concentrado en los cantantes y en la orquesta. Y su atención está solo para nosotros, cosa que en otros maestros, que tienen que estar pasando páginas, ¿no? Y tienen la cabeza abajo, a veces tú necesitas una mirada de ellos y no está porque están así. Entonces, él está para nosotros, porque la música la tiene aquí, entonces es una ventaja. Cada uno tiene modos de trabajar y está en una etapa diferente, algunos debutan, otros ya la tienen muy interiorizada, el maestro la ha hecho mil veces, entonces son diferentes formas de preparar. Los ensayos son ensayos normales, de mucha diversión también, porque nos divertimos mucho, somos amigos, nos hemos visto mil veces. Aquí falta también gente, nuestra Simón Orfila, que es un amigo que pone siempre mucha alegría. Y estamos siempre, no hay ninguna seriedad, no hay ningún divismo. Eso es una cosa un poquito anacrónica, ¿no? De estos años, ¿verdad? Sí, es otra forma de ser divino. Ni siquiera la soprano, que debería ser diva, lo es. Que va. Es muy simple. Es verdad, es verdad. No hay un divismo entre nosotros. Ah, no. Esto ya se ha acabado. No, 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 estamos... Elena, ¿cómo estudias un ruolo? Ma Elena, yo no he capido bien la pregunta. ¿Cómo preparas un ruolo? ¿El ruolo o una nueva producción? No, un ruolo, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? El tuyo es simple, primero si guarda a suerte, si ve, si ve, si ve, si ve por mi voz o no, si ve por mi voz, y comienzo a leer, incluso si hay un román que leer, debo entender muy bien el personaje y su música y estudié misura con misura hasta cuando he aprendido todo bien el ruido y luego hay un discurso con el regista para poner bien en escena el personaje. Hablando de un otro discurso que hizo Juan Diego, él hablaba de esta Lucia desde su punto de vista como un nuevo ruido en una nueva producción, y él decía que para mí es diferente. Bien, claro, yo he cantado muchas veces la Lucia, no lo veo más así, lo he quitado, pero cuando hay nuevos colegas, nueva producción o una nueva producción que ya he hecho, no quiero que, y no hago más las mismas cosas, quiero hacer cosas nuevas, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo en el canto, no me gusta la rutina, esta palabra no me gusta, quiero siempre hacer algo nuevo para mí y para el público, pero también en esta producción que al inicio no me ha gustado, pero ahora tengo que decir que me gusta, aunque esa escena de la pazía es muy difícil para mí, porque en ese atorado tengo que moverme demasiado, pero he aprendido con las recetas de dosarme bien, realmente en las últimas recetas no era tanca. Sí, sí, lo tengo. Y entonces siempre la estoy echando, botando hacia atrás y ella siempre me dice, no hacia atrás, porque claro, ella está así, arrodillada, y yo la estoy cogiendo así y la boto para atrás y estando arrodillada le cae muy mal, ¿no? Y entonces ella me dice, por favor, hacia adelante, hacia adelante. Y yo siempre la tengo ahí y en ese momento me olvido y la vuelvo a echar. ¿Verdad? Entonces yo digo, ahora me tengo que acordar de eso, pero en ese momento uno está tan... Está pensando así. Pensando que lo más natural es que la tiras para atrás, ¿no? No, la última vuelta ha hecho todo bien, ¿eh? Sí, sí, está todo bien. Hay que pensar que hay que, para que sea cómodo, porque si no, claro, caerse para atrás arrodillado es muy incómodo. Cuidado que va a tomar venganza, o sea que no... La ópera es así, la ópera es así. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Estamos viendo al director, que no nos vamos de tiempo. Claro, tenemos que actuar, pero el director que no nos vamos de tiempo. O sea, que la soprano, y también ella para mí, de repente, ¿no? Que no puedes, no sé, que el coro no me puede dar muy duro, por ejemplo. Entonces, todos son momentos de control que no deben de verse, que deben de verse... Uno debe dar la impresión de que está entregado y que... Pero hay muchas cosas a las cuales hay que preocuparse, ¿no? Venga, una señora en aquel lado tenía una pregunta. Desde hace rato. A ver, cambio de lado. Vuelvo para acá, lo prometo. Mi pregunta va para el señor Flores. Me gustaría saber cómo captáis a los niños de Sinfonía por el Perú, en los colegios, en las parroquias, donde los vais a buscar. Bueno, se abre un centro, una escuela y se hace una convocatoria y los niños vienen a ese centro a dar una entrevista y después son admitidos al centro. No es que nosotros los vamos a buscar, porque no tienen que tener ninguna aptitud musical. Simplemente tienen que ser niños. Y vienen, no saben nada de música y se incorporan a la orquesta. Esa es la idea. ¿Aquí delante? Sí, señor. Y donde, razonablemente, la vamos a ver. Y luego, Juan Diego, si también nos puede avanzar, pues hacia donde irán los tiros, pues se lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias. ¿Dónde quiere ir, Edgar? A ver. Otelo. Donde tú me lleves. Donde tú me lleves. No, no. A ver. Desde que conozco a Juan Diego, obviamente, antes decía que ya cantaba estupendamente bien cuando tenía 17 años. Evidentemente, has hecho un recorrido, un desarrollo tan grande, tan maravilloso, que hoy tenemos que escuchar a un gran tenor como es él. ¿Dónde puede llegar esto? Creo que solo Dios lo sabe. Ni tú. Ni yo. Yo puedo captar. Yo sé ya, por ejemplo, el próximo año va a ser Werther. Yo lo veo perfectamente en Werther. O sea, estupendo. Ya, ya, ya espero a la hora que me llegue un contrato que me dicen el Werther será Juan Diego Flores. Perfecto. Y claro, ¿dónde llegará? Depende de cómo se desarrolla la voz de hoy hasta el futuro. O sea, que es un poco... depende de él, de lo que come, de lo que respira y de cómo se desarrolla la voz. No se puede decir hoy lo que vas a hacer en 10 años. Yo le auguro de seguir así. Ya estoy súper contento. En cada pregunta para mí no me acuerdo. ¿Y dónde quiere llegar? Bueno... A nivel de repertorio, creo, ¿no? A nivel de repertorio, yo creo que es muy claro, ¿no? En los últimos años, hasta el 2021, es una mezcla de algunas óperas de Rossini, con algunos... Por ejemplo, Werther que se viene, una Lucrezia Borgia que se viene, algunas Luchías que se vienen, óperas raras como los Hugonotes, ¿no? Ese es más o menos el repertorio. Un repertorio más crausiano, ¿no? Porque son las óperas que cantó Kraus. Kraus no cantó Rossini, yo sí, en el sentido que seguiré cantando en pésaro a Rossini, porque me encanta. Y lo puedo hacer felizmente, porque lo que se pierde son, justamente con los años, eso, ¿no? Esa ligereza, esa agilidad. Porque así como Messi ahora juega fútbol bien, pero dentro de unos cinco años... Empieza a ser un buen centrocampista. ¿Sabes? Es lo que se pierde. Claro. Lo que se pierde es eso, la agilidad. Y entonces la gente piensa que, ah, ahora canta esto, entonces es mejor. Y después cantará eso, y mejor. No, no necesariamente es mejor. Dentro del punto de vista vocal es peor. ¿Por qué? Porque la voz se envejece. Entonces, ¿qué pasa? La voz se ancha en el centro. Anchándose en el centro te da posibilidad de cantar algunos roles que antes no pensabas cantar. Entonces, ¿qué pasa? Te sientes más cómodo en el centro. Con la técnica todavía puedes hacer los agudos. Con la técnica, ¿eh? Porque mucha gente a los 40 le cambia la voz un poco y ya no encuentra el modo de hacerlos. Sí, sí, sí. Entonces, hay que ser un poquito inteligente para poder estudiar y hacerlos, todavía mantenerlos. Pero ya te sientes más cómodo en el centro. ¿Qué pasa? Que tu voz se mueve más cómodamente ahí. Entonces, si el Rigoletto me era incómodo en el 2008, pues ahora me es muy cómodo, ¿no? Incluso más cómodo que Luchía, porque es más agudo, es más belcantista, en el sentido que se cantan más cuestiones amorosas, ¿no? Pero a veces hay que… no es el box el canto, ¿no? No es el box que el peso pesado es mejor que el peso pluma, ¿no? Y el musculoso es mejor que el flaquito, ¿no? No, el canto es canto, el canto es belleza, ¿no? Lo bueno del envejecimiento en el canto, y que no pasa en el fútbol, es que cuando uno se le envejece la voz, que comienza a los 35 años, te da la oportunidad de ampliar un horizonte artístico, ¿no? Que es bello, porque tú dices, ah, también puedo cantar esto. Entonces, para un cantante, para un artista, es ampliar el horizonte, porque el envejecimiento, que sería una involución vocal, te da esa posibilidad. Perdón, solo una pregunta, ¿a los 35 o a 35? No, normalmente, no, 35. 35, sí. Normalmente, a ver, a ver, ¿cuándo a uno le comienzan a salir las canadas? A los 35. También los muslos, sí. A los 35, el… Roger Federer todavía juega tenis, pero dentro de dos años quizá ya no jugara más. En el sentido que a los 35, un poco antes quizá, comienza a envejecer. ¿Qué pasa? Que se te cae todo. ¿Sí? Así como se te cae un poco la voz, se te cae todo. Y se te comienza a poner… Es normal, ¿no? Entonces, comienza la involución humana. O sea, llegas y comienza todo. La voz comienza a bajarse, ¿no? Uno hablaba así antes, cuando era más joven, y después comienza a hablar así. Entonces, es normal. Todo es eso, ¿no? Yo creo que en el cantante a los 37, 38, ya comienza a haber un cambio que el cantante tiene que hacer… Tiene que ser inteligente para poder hacer frente a ese cambio. Bueno, evidentemente, hablando de Alfredo Krauss, que tanto lo queremos todos. Si escuchamos la grabación de Alfredo Krauss, a los 20 años tenía una voz tan aguda, tan pequeña, parecía como un mosquito, cantando jotas o zarzuelas, y ha terminado cantando el cuento de Hoffman con una voz grande y enorme, manteniendo los agudos, como decía Juan Diego. O sea, siempre con la inteligencia técnica de saber que su voz se ha anchado en el centro, pero siempre teniendo la técnica para solucionar los agudos y desarrollando un repertorio. Pero, además, el otro día estaba viendo algo sobre Lauri Volpi, y Lauri Volpi decía el cantante, el tenor, canta en el centro, pero resuelve en el agudo. Resuelve en el agudo. En cambio, el barítono resuelve en el centro, ¿no? Entonces, yo creo que últimamente eso ha cambiado mucho, ¿no? Porque ahora el tenor suele resolver en el centro, y en el agudo se queda siempre corto. Entonces, hay que siempre acordarse de esa máxima, ¿no? Absoluto. Que el cantante, el tenor, canta en el centro, ligero, y resuelve en el agudo. Esa es la idea, ¿no? A ver, son las ocho y diez, vamos a acabar poquito a pico. Yo le he prometido a usted, y pues sí, le toca a usted, acabemos con su pregunta. Y los que no han podido preguntar, lo siento muchísimo, pero espero que todos hayan disfrutado un poco de esta charla y de las respuestas que han dado los artistas. Por favor, señora. Bueno, no sé, sí, sí, sí. Buenas noches. Yo os pregunto esto el domingo por la tarde, oyéndoles a ustedes, pero a mí, cuando oigo una canción, hay unas que me emocionan y otras no. No, 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 así. La misma perfección de nota, pero llega a la emoción. Y a veces es algo que digo, esto se tiene otra vez. Lo siento, pero repita las últimas palabras y ya lo controla. La técnica no es perfecta. O sea, si alguien cree que la tecnología no es perfecta, la técnica sí que es perfecta. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué? Incluso de arriba. Y frío. ¿Qué emociona? El liceo no puede poner un buen sistema de audio. Sí, sí. No, para repetir la pregunta, porque aquí me llega un poquitito más incluso cuando estaba hablando. O sea, la pregunta en base es, hay cosas que a la señora le emocionan, otras menos. No, no, no. Sí, que sí, la misma nota. Yo entiendo lo que quiere decir. Sí. Pero eso depende... Exacto. Que según el cantante es diferente la misma nota, la misma frase. No, pero eso puede pasar de una noche a otra. Sí, claro. Puede ser que un cantante una noche cante lo mismo y no emocione, y puede ser que la siguiente noche todo el mundo llore. Sí. Es verdad. Porque eso depende mucho también de la comodidad del cantante. A ver, la pura verdad, que de repente nunca se dice, es que si el cantante se siente técnicamente, o sea, vocalmente, cómodo en un momento, sólo cuando se siente cómodo puede expresar. Por eso, si uno, en ópera, no digo en canción popular, pero en ópera, si uno no tiene una técnica, no puede comunicar. Imposible. Entonces uno puede tener más aptitud para comunicar que otros, porque como nos comunicaba un tenor como Di Stefano, hay pocos, ¿no? Porque él tenía eso, o carreras. Entonces, ¿qué pasa? El cantante que comunica bien puede ser que un día la gente se quedó así. ¿Por qué? Porque ese día tuvo mal de tripa, o tenía dolor de cabeza, o tenía un poco de resfriado y no se sentía bien y estaba preocupado por cada nota que hacía. Y estaba, ¡ay, si ahora cómo me va a salir ese agudo! Y claro, lo canta todo muy frío, porque es muy difícil la ópera. Porque no solamente técnicamente es difícil, sino que hay que proyectar sin micrófono, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y pasar una orquesta también. Pasar la orquesta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno siente que técnicamente domina el personaje, y que no hay ningún pasaje que es preocupante, entonces solo ahí el cantante puede expresar. Porque la técnica es ese medium para la expresión. Por eso es un arte completo la ópera. Porque se necesita un arte, en el sentido de... de arte como definición propia, o sea, un arte de canto, ¿no? Para poder llegar al público y comunicarlo. Y en más, se debe siempre pensar de dar un sentido a aquel acudo, ¿no? De cantar un acudo para decir, ¡guarda qué maravilloso puedo cantar este acudo! Y hay muchos cantantes que cantan... Pero primero debes poderlo cantar. Sí, sí, no, 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 es bello esta cosa, pero debes dar un sentido, de venir dentro de lo que quieres expresar con aquel suono. Y es verdad que a veces, quizás, no son así expresivos. Depende también de cómo se siente en aquel acero. Un cantante, no somos máquinas. Pero, de solito, se hace este mestiere no solo con el cerebro, sino también con el cuerpo, con el cuore, con todo. Lo maravilloso es que no sois máquinas, por eso puedes emocionar. Lo difícil es que no sois máquinas, que también... Además, es una de las pocas artes que quedan, una de las pocas manifestaciones públicas que quedan, donde todo es natural. Sí. Donde no hay electrónica de por medio, la orquesta no tiene ninguna... Donde nosotros cantamos a pelo, como se dice, ¿no? Donde todo es natural. Y es una de las pocas cosas que quedan de ese tipo, ¿no? Sí. Venga, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a los tres artistas. Gracias. 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 Aplausos. 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 Gracias.